hola hola buenas buenas bueno vamos a hacer las dinámicas entonces las que traemos haciendo desde hace qué delicada ya lo voy a recoger y nadie lo logró hasta que lo logren pero me les voy a tirar de nuevo delicadamente ahí está la cuerda para el volante para el limbo y cristo ya va a llover cipotas ahí está el volante el equipo del pepí loco tienen que ponerse más acá para que tenga espacio para salir o lo tiene que ser de allá para acá de allá para acá me voy a mover yo las voy a grabar así como este es el vídeo tumblr yo las estaba vigilando como el cipitillo vigila a las muchachas que van al río qué bonitas estas rosas qué espéreme cipota es que este hombre ya anda con una gran habladera qué pasó a dónde telemarco vivo es de verdad que el teléfono lo dejó en la tienda dice en cuál tienda y quién es ahí hay gente conocida es que este hombre dejó el teléfono supuestamente en la tienda donde compró quién sabe es donde don cleto ah pues no ahí tiene que estar son personas decentes vaya chicas hoy sí qué raro esto qué raro esto qué raro esto con comidas podría ser yo con la x que hueva y tomate No, con la X no. El chauvin, si tomaron un chauvin, chauvin. Es que el chauvin se escribió. ¿Por qué pasa el lado del chauvin? ¿No haya hecho? Yo sí. Ah, no. No hay nada con colombia. En el carro de Lick ha de estar. ¿Apues vayan a buscarlo? ¡Ay, qué chivo! Con la inicial de ver, voy a llevar vodka. ¿Vodka? Vinagre. Vinagre. ¿De comida? Billetes. No, billetes es con ve grande. Con ve de burro. La sombra. Ah, sí, ahí tengo la sombra. Va, dale, michas. En la hamaca quizás lo dejaste, fíjate, Ali. Este hombre. Todo despista. ¿Quién pasa más, Pachito? Tiene que haber niveles. Pero de allá para acá que lo haga. Porque si yo me voy a poner allá, tengo contraluz. ¿Ah? Espérenme, espérenme. Que nosotros que hasta nos rebuscamos para entregarlo. Y más que este todo inclenque, andai todo cuico. Vaya, bicho, démosle, que casi voy a mitad de ese video. Pero, si pota, entonces, ¿cómo? ¿De allá para acá o de aquí para allá? De allá y para acá. ¿De dónde hay bajada para acá? Ajá. No, porque para arriba es bien costoso. Ese es un nivel. La chiche es otro. La chiche. Ah, pero la dices más. Ajá, ahí. Pasa, pasa, pasa. O era la mitad del estómago y después el ombligo. Uy. Uy. Vete que me dolió la cabeza. Ay. Va a que duele la cabeza. Cuando venga a ver. Que va a dar el nivel esta noche. Ese es el nivel más extremo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agárrese las piernas atrás, las pantorrillas, con sus manos. Procúrelo. Eso, 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 eso. ¡Eso! Lo hicimos, lo hicimos. Estírenlo. Y ahora, ¿qué nivel va? Más para abajo. Nivel zapito. Y la pareja perdedora lleva penitencia, va. Calzón chino, por lo menos. Ay, no, ya va a llover. Ya va a llover. Que sea de ladito, Xiomara. Ajá. De ladito, de ladito. Yo estaba viendo uno que una persona casi al nivel de la rodilla de ustedes estaba el palo y ahí se arrastró un hombre en un video de Facebook. Dale, dale, dale. Pero, ¿qué barba? No, ya no pasa. ¿O sí? Pero no vas a poder pasar lo último. La Bani la tiene, la Kari la tiene un poquito más arriba. Tal vez usando la manita. Vamos a meternos a la vecina. No. Dicen que no. Está alto. Dale, es que no pongas, no pongas, este. Resistencia, no pongas resistencia. Es que ahí es quien juega. Pero sí, pero sí lo hace. Ahí va. No puede. No se va a reír. No puede. Sí puede, sí puede. Cristo. Va, pudo. Sí, por lo menos una del grupo la pasa, salva el grupo. Sí, si una del grupo la pasa, salva la pareja. Bien. Bien. Si no pudo, Dendio, no va a poder ahorita. Está caminando así. Si no puede, ella le doy yo. O sea, que una tiene que, aunque si una salva la pareja, ya estuvo. Ustedes llevan desventaja las dos. Porque la hice por alta. Y Lavane creo que es más dócil Hijo de madre, la pasó Y ese es nivel bien extremo No, media pierna Nivel media pierna podría ser La pobre Ya llegó a su nivel máximo Apóyeme Tú no puedes No, ahí creo que ya no puede Cuela No, ahí ya no O no sé, dale pues Intentalo A la rodilla tiene que ser Pero Tipo tengerechito No, ya no puedes Te puedes dañar la espalda Siguiente por favor Pero lo vamos a ver en el otro Porque aquí ya terminamos A ver quién lleva calzón chino Y quién lleva penitencia Adiós, bendiciones Cuídense Adiós Sí, me va a ver la foto Un nivel temberecha No, no, no Un nivel temberecha Ahora no puede Adiós